Según el portal de noticias trinovelas, la conductora peruana Laura Bozzo podría ser despedida de Imagen TV por incumplir su contrato y tener problemas legales. La revista afirma que Bozzo no ha grabado ningún programa desde hace meses y que la televisora está cansada de sus escándalos. Además, Bozzo enfrenta una demanda por evasión fiscal y podría ir a la cárcel.